hola hola a todos para quien no me conoce yo soy sandra villar y les doy la bienvenida a este canal su canal bueno chicos les cuento que el día de hoy vamos a realizar una hermosa mesa reciclada les cuento que en estos días venía de trabajar y me encontré en un contenedor tirados unos palets pues los vi y pues dije están fenomenal y quedan geniales para los laterales de una mesa entonces yo tengo en casa recordé que yo aquí en casa tengo otras maderas de las cuales hemos trabajado en proyectos anteriores son residuos que me han quedado y pues que mejor que utilizarlas en cosas que valen la pena y no llegar a añadir el medio vamos a ponernos manos a la obra chicos y comencemos vamos vamos a ponernos manos Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues les cuento que miren, me encontré estas maderas, como son de largas, ya están, ya las pulí, otras de cama las pulí, y las otras que me encontré, bueno, estas si las tenía en casa, también ya las tenía aquí en casita, ya listas, también están pulidas, porque pues, no quise mostrarles como es el corte y como es la pulida, porque pues esto ya ustedes lo han visto en otros videos, entonces para que repetir, repetir, repetir es como muy aburrido, entonces que es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a armar esta mesa, y a empezar a utilizarla, pues ahora si, comencemos chicos. Bueno, lo primero que haré es con el taladro, ayudarme a abrirle en el centro de las tablas que van de base, un orificio, que ahí es donde van a ir los tornillos, para sujetarlo con las maderas laterales. Recuerden que yo siempre hago primero perforaciones con el taladro, para poder poner el tornillo, para que los tornillos no me lleguen a quebrar la madera. Luego de esto, con una mano sostendré el lateral, uno de los laterales, y con la otra mano estaré con el destornillador, en este caso el eléctrico, para poder poner bien los tornillos. Vamos a tener mucho cuidado de que no nos llegue a caer la tabla lateral y nos vaya a lastimar. En este caso me toca así, porque pues yo estoy solita en casa, pero miren, fíjense que no nos va a quedar absolutamente nada grande. Y pues para ello, entonces lo que yo hago es poner primero las tablas de abajo, y ya luego pasamos a las tablas de arriba. ¿Por qué razón? Porque pues poniéndolas de abajo, le vamos a dar más estabilidad a las maderas laterales. Aquí ya me encuentro perforando las maderas que van en la segunda división, o sea en el centro de esta mesa, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Perforamos en el centro de las maderas, ponemos tornillos, y atornillamos a sus laterales. Listo, ya como último paso ponemos las maderas de arriba. Entonces vamos a sujetarlo bien, que quede perfecto, que queden centrados, y listo chicos. Recuerden que hay que hacer las cosas con mucho cariño, con mucho amor, y pues saben que así las cosas nos van a salir muchísimo mejor. Y miren chicos, así ha quedado esta belleza al color natural. Ustedes la pueden dejar del color que ustedes deseen, la pueden pintar, la pueden dejar así, pero pues a mí como me gustan las mesas blancas, o un green nube, y pues para los gustos de los colores, pues vamos a pintar a esta belleza. Y listo, miren, ya la he pintado, he aplicado dos capas de color blanco, esta pintura me fascina porque la verdad es que rinde muchísimo, y aparte de todo, con dos capas es más que suficiente porque queda súper bien. Y pues ahora en la parte de las basecitas de la mesa vamos a ponerle algo para proteger. Vamos a necesitar el material a utilizar para protección, pistola de silicona caliente y un cut. En esta ocasión yo encontré fieltro de proyectos anteriores que no los boté, recuerden que yo guardo hasta lo mismísimo, más pequeño, porque para cualquier cosita nos puede ayudar. Entonces aplicamos la silicona caliente, perdón, y vamos a empezar a poner este fieltro. Vamos a tener mucho cuidado de no llegar a quemarnos, chicos, porque esto hace unas ampollas, pero de lo rico, ¿yeron? Bueno, vamos a aplicar entonces en toda la basecita de las patitas, miremos, hacer un poquito de presión para que se pegue bien, se adhiera bien el fieltro a la mesa, a la madera y listo. Aquí ponemos otro poco más, hacemos algo de presión y nos vamos para el otro lado a poner mientras esto alcanza a enfriar y se pueda ya empezar a cortar con tranquilidad. Listo, ya está pegada, entonces vamos a pasar a la primera y con el cúter o con unas tijeras vamos a empezar a cortar los bordes. Entonces, mire, aquí vamos a tener cuidado, lo vamos a cortar de esta manera, nos vamos a guiar por el orillito de la madera y listo. Así voy a hacer con los dos pedazos de filtros que puse a las bases de la mesa. Y miren chicos, así ha quedado puesto el fieltro, genial y fenomenal. Me encanta porque así voy a poder proteger bien esta mesita. Aparte de eso, mire, les cuento que también la parte de abajo de cada basecita, de cada nivel de la mesa también pinten. Hay muchas personas que no les gusta, pero pues a mí me encanta para que quede totalmente parejo. Y así se ve, miren, fenomenal y genial. Y a ustedes, ¿qué tal les parece? Por favor, déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido este proyecto. Ahora lo que voy a hacer es que, mira, vamos a ponerle este proyecto que también hicimos en una ocasión anterior, que también está publicado en el canal. Y miren, miren qué belleza. Y pues bueno chicos, con este hermoso fondo me despido de todos ustedes. Recuerden que todos los videos que hago en este canal son con mucho cariño para todos ustedes. Y pues los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les indique cada vez que suba un video al canal. Y pues que pasen un excelente día. Que Dios me los bendiga enormemente. Y ya saben, a portarse en bien, que el de arriba todo lo ve. Un beso chicos, los quiero mucho. Bye. Y ya sabrón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.